¿Qué me decían? ¿Cobraban siete apenas, no? Ya cobro ocho. No, si ya cobro ocho. No, si ya cobro ocho. ¿Por qué nunca me crees que te cobro? No, pues hasta ahora. Pero yo nunca te dije qué es. ¿Hasta ayer? Yo te dije qué es. No, tienes como dos y cinco días. Ay, mamá, yo fui toda la semana a examen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.